Y lo hacemos con imágenes de una noticia en desarrollo tras un tiroteo en un hospital psiquiátrico. La policía acaba de confirmar a través de una rueda de prensa que se registró una persona herida, pero se desconoce su condición de salud. Debemos mencionar que esto es en Concord, New Hampshire. Se nos informó también que el sospechoso está muerto y la situación ya está bajo control. La policía añadió que están investigando la escena y encontraron un vehículo sospechoso. Así que le piden al público, a los residentes del área, que se alejen, que se mantengan lo más lejos posible de esta escena.